amén hermanos buenas noches te saludo en el bendito nombre de nuestro señor jesucristo para esta noche amados hermanos les traigo la palabra de dios para poder reflexionar antes de dormir en el libro de hebreos capítulo 13 versículo 15 y 16 amén vamos a ver lo que dios nos quiere hablar en esta noche nos dice así que ofrezcamos siempre a dios por medio de él sacrificio de alabanza es decir fruto de labios que confiesan su nombre y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada dios amén vamos a orar amados hermanos para que sea dios hablando esta noche gracias amado dios señor por esta bendita palabra te pido amado dios que seas tú hablando en esta noche sabemos padre de que a pesar de todos nuestros errores a pesar de todo lo malo que nosotros podemos hacer a pesar de ello señor tú siempre muestras tu misericordia en nuestras vidas así que en este momento padre apelamos a tu misericordia porque de repente por culpa de nuestros errores no somos dignos de tu presencia no somos dignos aún incluso de que nos hables porque estamos mal delante tuyo te pedimos perdón señor por todo lo malo que hemos hecho durante el día perdónanos padre por todo lo malo perdona las ofensas de cada uno de mis hermanos señor y te pido señor que tú nos hables y que nos animes y que nos alientes a seguir adelante fortalece la fe de cada uno de nosotros quita todo lo malo que hay en nuestro corazón en nuestro en nuestra mente y en todo nuestro ser señor día tras día amado padre aprenderemos de ti a través de tu palabra así que ayúdanos señor tú eres nuestra esperanza nuestro pronto auxilio en este momento tan difícil para nosotros gracias padre en el nombre de jesús amén y amén bien amados hermanos qué es lo que dios nos quiere hablar en esta noche a todos nosotros su palabra de dios nos dice que a dios le agrada cuando nosotros le alabamos dice su palabra es decir de qué forma podemos alabar su santo nombre fruto de labios que confiesan su nombre la mejor manera para que nosotros alabemos y glorifiquemos el santo nombre de dios es hablándolo divulgando nuestra fe no negando no callando nuestra fe no sintiéndonos menos o con temor de que alguien diga algo no sino en cualquier lugar donde tú vayas declara tu fe con tus labios confiesa su nombre di yo amo a dios yo sirvo a dios yo he aceptado a jesús como mi salvador porque creo que él ha muerto en la cruz por mí de esa manera nosotros podemos confesar su santo nombre de dios en nuestra vida y así de esa manera podemos alabar a dios y también aquí nos dice y de hacer el bien y la ayuda mutua que no nos olvidemos eso quiere dios que nosotros hagamos entonces amados hermanos si en esta noche dios nos está enseñando a través de su palabra cómo debemos alabarle entonces a partir de mañana que sea un nuevo inicio un nuevo comienzo para poder alabar su nombre de dios tenemos que hacer el bien ayudar al prójimo ama a tu prójimo ayuda al necesitado por eso dice y de la ayuda mutua no te olvides porque de tales sacrificios se agrada a dios cuando tú ayudas a alguien necesitado o alguien que sin pedirte ayuda tú al ver que está pasando por un momento difícil vas y te acercas dios ve con agrado eso y sabes amado hermano la mejor ayuda que uno puede hacer es ayudar a alguien que tú sabes que más adelante esa persona tal vez no te puede devolver ese favor a qué quiero llegar con esto acá hay muchas personas en las calles que no tienen que comer no tienen ropa para vestirse ni siquiera tienen un techo donde dormir esas personas necesitan de nosotros esas personas están en busca de una esperanza de alguien que se apiade de ellos ellos muchas veces claman a dios le piden ayuda a dios y nosotros amados hermanos somos representantes de dios aquí en la tierra porque eres tú y yo quien divulga del amor de dios y de su palabra entonces si nosotros somos como representantes de dios aquí en la tierra porque no ayudar a esas personas porque no acercarnos y decirle toma esto manda esto te manda dios esto va por parte de dios dios te ama mucho tú no estás solo o sola toma porque no darle algo tal vez un plato de comida alguna ropa para que se pueda cambiar o si hay hay dinero darle dinero porque no ayudarles y porque también cuando estamos rodeados de tantas personas porque no confesamos el nombre de dios delante de ellos cuando esas personas no comienzan a hacer preguntas y más preguntas y más preguntas o cuando nos quieren incluir en sus planes porque no decirle perdónenme pero yo ya no voy a hacer esas cosas de repente antes las hacía ahora ya no saben por qué porque ahora soy una nueva criatura porque aceptado jesús en mi corazón porque no divulgar tu fe porque no hacerles entender esas personas que tú ya no perteneces a ese mundo que ahora tú perteneces al reino de los cielos que ahora dios gobierna en tu corazón porque no divulgar nuestra fe se dan cuenta ahora amados hermanos ya lo sabemos que esta palabra quede atesorada en nuestros corazones para que cada día que pase lo pongamos por obra que confesamos su nombre que hagamos el bien y la ayuda siempre hay que ayudar a dios la grada cuando uno es desprendido cuando uno es dador su palabra de dios dice que es más bien aventurado dar que recibir o sea dice dichoso la persona que da y no busca nada a cambio a dios le agrada eso amén así que amado hermano te comparto esta palabra para que puedas reflexionar antes de dormir y medites en su palabra piensa en las cosas que vienes haciendo si están bien o están mal en qué debes de mejorar qué es lo que debes arrancar de tu vida no lo sé amén hermano así que no te olvides antes de dormir hablar con tu amado dios contarle cómo te va tus debilidades tus planes tu sueño lo que anhelas todo habla con tu padre antes de dormir amén recuerda que dios te ama mucho eres alguien muy especial para dios nunca lo olvides que tengas un bonito descansar amado hermano buenas noches dios te bendiga